El municipio principal en el cual se está contemplado en la agenda, aquí estamos valorando si va a ser Mochis o Mazatlán, el otro municipio adicional. Entonces estaríamos pensando de que nuestro candidato llegara un día antes por la noche para poderle que el día siguiente pudiera abarcar entre dos municipios grandes o ya sea tres, que se nos hace un poco difícil por la cuestión de traslados y de tiempos. Entonces Culiacán es seguro que va a estar aquí en este municipio.